¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy te mostraré cómo subir una marca de agua a tu canal de YouTube. Una marca de agua es el logo de tu canal o puede ser cualquier imagen que desees que aparezca en todos tus videos. Ok, lo primero que hacemos es ir de este lado, a la esquina superior derecha, a Creator Studio. Enseguida vamos acá del lado izquierdo para hacer clic sobre la opción de canal. Y vamos a seleccionar la opción que dice Branding. Si ustedes como yo ya han puesto una marca de agua antes, les debe aparecer así. Pero si quieren actualizarla como yo, pues hay que presionar aquí en la opción de Remover. Y si jamás has subido una marca de agua a tu canal, te va a aparecer así. Ok, entonces vamos a seleccionar la opción de Agregar una marca de agua. Ok, aquí nos dice que para mejores resultados hay que usar una imagen transparente y de un solo color. También nos dice cuál es el formato recomendado y cuál es el máximo tamaño de esta imagen. Ok, ahora seleccionaré la opción para agregar el archivo. El cual es el mismo que ya tenía, pero bueno, ahora hago clic para guardar los cambios. Y dice que he subido una marca de agua. Nuevamente guardo los cambios. Y como ven, aquí en la esquina inferior derecha aparece mi marca de agua. Tú puedes elegir cuándo comienza a aparecer esta marca de agua en tus videos. Y si haces clic sobre esta opción, aparecen otras dos opciones. La primera dice que tu marca de agua puede aparecer al final del video. Y la última opción dice que puede aparecer en todo el video. Así que tú eliges. Yo seleccionaré que esta marca de agua aparezca en todo el video. Así que esta imagen aparecerá en todos mis videos durante todo el video. Ahora actualizo, seleccionando esta opción. Ahora iré a Video Manager para ver cómo luce esta marca de agua o este botón de suscripción personalizado. Y como ven, aquí aparece. A las personas que son nuevas en tu canal les aparecerá el botón de suscribirse. Y bueno, para más información, checa el enlace que te dejo en la descripción de este video. Aquí puedes encontrar todo lo referente sobre esta marca de agua. Y pues sí, lo describen como un botón de suscripción personalizado. No sé qué tan efectivo sea. Y antes de despedirme, le envío un saludo a este chico, Emiliano Ramírez. Dice que en su canal tiene cantos, música hecha por él mismo y retos tontos. Así que a disfrutar. Pues sí, de eso se trata YouTube. De entretenernos un rato. Bye. ¡Suscríbete al canal!